Muy buenas gente, sean bienvenidos a este tercer capítulo de Bob Esponja, la batalla profundo de bikini rehidratado. Ajá, en ese capítulo, ¿qué tenía que arrancar? ¿Este mapa que estaba atrás mío? No. Bueno, vamos a romper todo lo que haya primero. Lo de esto va respawneando a medida que vamos reiniciando las partidas. Ya como no lo estoy jugando todo de corrido, estas cosas se van reiniciando. A ver, activamos esa ya. No sé si tiene pinta de parque o este otro mapa. No, creo que es acá. Creo que acá habíamos quedado. En este mapa. A ver, vamos a avanzar para este mapa. La laguna pringosa. Una plaza listo. Bueno, hay que ver qué cosas interesantes va a haber en este mapa. Está haciendo mucho calor. Estoy cagando de calor prácticamente. Tengo el ventilador prendido y como todo un bobo lo tengo apuntando para el otro lado. Vamos a romper estas cajas. Vamos a darle al martillo jamonero que está acá delante de nosotros. Bueno, me dio él. Ahora sí. Tengo que subir hasta allá. Ah, tengo que dar vuelta al puente. Sí, tengo que dar vuelta al puente. Si no, no llego. Pensé que llegaba, pero... Acá dice que tengo que darlo vuelta. Vamos a darlo vuelta entonces. ¿Qué, no? ¿Están acá adelante? No, están más adelante. Pensé que estaba justo arriba mío. Mala visión. Estoy medio miope. ¿Qué es ese que está volando? Es un nuevo tipo de robot. Tiene un paragüito en la cabeza y un control en la mano. ¿Qué hace con ese control en la mano? Se le pusieron los ojos rojos. Está poseído. ¿Una nubecita? Ah, controla el clima el desgraciado parece. Un rayazo para la sardina esa. Pobrecita, quedó todo quemadita. Parece yo después de una semana de ojos del sol. Este robot se llama Monzón. Monzón, sí, pero es Monzón. Venga. Chao, Monzón. A ver, ahora... Allá está Larry Langosta. Hay un robot no habrá allá. Hay unos cuantos pescados. No, el Magarro. Magarro justo no me dejó pasar para ningún lado. Magarro charla directamente. Magarro de Neptuno. ¿Qué le hizo el robot? ¿Qué le hizo el robot? Algo de ti. Un robot de no menos ha robado la crema solar. Ah, ahora veo. Por eso está supuestamente quemado porque la fanaron la crema solar. Despeñaréis. Tirarse el día en la playa bajo el sol sin echarse crema solar es perjudicial. Y decime a mí, estoy levantando, edificándome, estoy quemando todo. Para colmo, yo soy de los que se tostan y quedo como un jamón. Imagínate, quedo todo naranja de cualquier color y nunca me pelo. O sea, olvídate. Yo una vez oscuro no me desescurezco, quedo ahí. A menos que haga la gran Michael Jackson. No sé cuál es el método que puso, pero seguramente vale muy caro para volver a ser blanco. Es como decimos todos los negritos. Yo antes era blanco. Y me quemé por el sol. Protegeré a las nenas. Pero yo no sé nadar. Ah, parece una joda. Voesponja no sabe nadar y vive en una piña debajo del mar. Botón activado. No, la alumbra para allá. Martillo jamonero. No sé por qué giró eso. Giró esa sombrilla. Percebes. El nenito ese está mirando medio raro como que no me pegues. Falló. ¿Por qué esa alarma rara? Bueno, parece que eso está roto. O hay que conectarlo y no es su turno. Ese tampoco. A ver, de este otro lado. Tampoco. No, entonces... Quizás ese... ¿Ese quién es? ¿El gordo aguado? ¿O es un gordo no? Ah, no. Pensé que era el... Bueno, los que ven Voesponja... O por lo menos vieron el capítulo donde lo quería cagar con el tema del sándwiches, que le faltaban cosas. No. Falló. El gordo aguado es el gordo aguado. No sé qué tipo de pescado será. A ver, a ver. A ver, a ver. Ahora sí conecto. Bueno, conecto ese. ¿Está bien entonces? No, no es el gordo, su cara no concuerda. El otro es tiene la cara medio plana. Parecía un rombo la forma del cuerpo. No, creo. No, me estoy equivocando también. Falló. A ver, de este lado. Ahora sí. Ahora tengo que encontrar el próximo punto ahora. El que me conecte todo, debe ser este. A ver, en la primera. Falló. Pensé que le iba a dar. Entonces, el del otro lado. Ahora sí. Ese sí conecto. Ahora, ¿para dónde voy? Creo que tengo que avanzar a ese que está conectado ahora. Me necesito con anteojos. Claro, yo como que hice todo al revés. Arranqué por este. En vez de que por el que iba. Bueno, para el otro lado parece. Hacia abajo está la señora Poff. Ahora sí. Bueno, no sé por qué hay un cosito ahí arriba. Para golpear. Parece con la marca de Patricio. Más tarde lo voy a hacer. Este negrito está enganchado acá. Ahí lo bajé. Lobos y los niños ahora están afuera del control. Fuera de control. Pero señora Poff, si se lo están pasando en grande. Hacia ver las patitas de otro nenito arriba. Y no sé por qué señalos si nadie me está viendo. Ah, mirá, era una misión además. Ya van, sé por uno. Uno menos entonces. Bueno, ya tengo uno menos. Señora Puff. ¿No, señora Puff? Bueno, ya tengo un nenito que bajé de un cabezazo. Cabezazo, burbuja. Bueno, acá hay una marca que algo está volando por arriba. No sé qué... ¿Será este robot? No, este robot no era. Eso me lo tiró la máquina de hacer robot. Estuvo acá. Ah, un nenito. Ahí está. Un nenito menos. Y ahora... Tengo que avanzar para este otro lado. Si no me llevo. Sí, ahí está el robot que fabrica robots. O sea, la máquina de hacer robots. Volteo esto. Me voy. Ahí hay otro nenito. Ah, no llegó. Vamos a aplastar esto. Y se dio vuelta el puente de nuevo. No, cómo dar de nuevo el puente para mi favor. Llevo un matizo. Casi me la da. A ver el nenito. Nenito, nenito. A ver si te puedo dar un chingar. Bueno, esto también se va a bajar. Ahora sea que... Tengo que tener cuidado que no se baje. ¿Esto es a punto, nenito? Sí. Ahí lo que ve. Listo. Ya bajé el nenito. 3 de 5, me dice ahí. Allá está el robotcito Monsoon. El robot este. Ahí casi me la pone. Bueno, Monsoon abajo. Robot fabrica robots abajo. O máquina de fabricar robots abajo. Allá quedó un martillo jamonero. Voy a hacer un par de estas cajitas que se active esto. Nos vamos al carajo. Que ahora me tira la moneda nomás. Bueno. Acá puedo cambiar por Patricio. Patricio. Pensé que iba a ser Patricio o Gremida porque se puede cambiar por los dos. Bueno, no sé si hay otro personaje más. Si se puede usar a calamar en el juego. No sé mucho porque este recién el tercer capítulo. No, me voy a mojar. Me voy a mojar. Ahí está el gordo de nuevo. Allá hay un nene volando. No sé si lo podré bajar a panzazos. Bueno, no. No, porque ahí seguramente la habré pegado. Por algo hizo las estrellas y no pasa nada. Creo que sí o sí es a cabezazos o algo así. Vamos a ver con este nene. No, ahí le pegué. Las dos veces. Y no. Vos esponjas tienen que hacer su misión. Qué cosa tan bonita y brillante. Bueno, cambié de nuevo por los esponjas. Lo bueno es que la mayoría de los errores que pasan. Después los voy a recortar en la edición. Eso es lo malo que hay muchas cosas que estoy hablando. O que hablé. Puede ser, no sé. Ya directamente no van a encajar en el video. O no van a estar. O van a aparecer cosas que hablo que no tienen sentido. Ya que no van a coincidir. Porque capaz que de alguna parte de cosas que digo. Están borradas ya. Por algo que haya salido mal. Acá está el punto que se veía desde abajo. Venga. Activado. Alfombras. Sí, alfombra. Sí, alfombra se veía, ¿no? Y no sé por qué. Prácticamente no es decir que están flotando. Porque están subvejidas debajo del agua. Y hay un... Un mar oceánico, se podría decir. A ver, que se complica, que se mueve todo. A ver. Otro más. ¿Qué tanto más? Ahora sí. Espero que esto salga bien. No, no recuerdo si... Qué estaba diciendo. Pero algo estaba diciendo antes de perder. Bueno, igual ya que en el pasado no... Volver a pensar en lo que estaba diciendo. Porque si no, me quedo perdido. Y el gameplay queda callado. Y para eso directamente agarraría y haría el gameplay sin comentarios. Pero necesito hablar un poco. Porque... Estoy bastante mal. No sé qué tengo. Supuestamente puede ser que estoy estresado. Porque un ojo se me está chingando y... Tengo un tic. Que mi ojo parece que está perreando. Mi ojo... Que sería derecho, izquierdo. Mi ojo izquierdo... Está perreando a lo loco. No deja de latir. Capaz se calma un rato y después vuelve a latir. Deberle la cabeza. ¡Hala! Bueno, los videos capaz que no me ayuden mucho por el tema de... Estar... Jugando mucho tiempo. Capaz que me pueda hacer mal también. Ya que me duele el... Tengo de guarda de cabeza un poco de mareos. Y el tema del ojo medio chingado. ¡Ah, una media! Capaz que... Que sea un poco perjudicial también. Pero... Que no sea nada grave. Ni me falta que me pase algo grave. No tengo trabajo, nada y... Se va a topar el carajo. Y todos mis ahorros que pude haber tenido... Están... Yendo para... Edificar algo, para guardar... Las máquinas que tengo... Las máquinas de fabricar bolsas, papel higiénico... Y otra de fabricar papel higiénico... Que también es... Ni hay buen amigo... Pero... La cuarentena nos arruinó... Va, prácticamente a mí se ve que más quedó arruinado... Por el tema que yo gasté toda mi plata... En las máquinas... Y las otras, ¿no? Invertieron nada. Invertieron 50.000 pesos argentinos. Va, cada uno invertimos 50.000 pesos. Y aparte yo... Compré mis máquinas aparte, así que... Yo... Tengo todo ahí. Bob Esponja. He oído que estás buscando espátulas de oro. Claro, señor Burbuja. Así es, amigo Burbuja. ¿Has visto alguna? Ajá, a ver. Pues claro. Estábamos haciendo un concurso de castillos de arena... Y alguien puso una de esas espátulas de oro encima del mío. Ya tengo dos gameplays subidos, pero... Si tuviera un castillo... Voy a poner en los comentarios... Va en la descripción del vídeo de... De en qué parte están del vídeo... En qué momento consigo cada espátula... Porque debe ser medio complicado conseguir todas las espátulas, supongo. No creo que ponga la de Patricio... Y la... O sea, cuando cambio por la Patricio ni por la de Sangrejo... Porque eso es más un canje. O sea, para cambiar... Conseguir todas las espátulas que me tiene que dar Patricio... Necesito conseguir todas las medias. Pero no creo que te haga tiempo en conseguir todas las medias. Así que... Van a ser las espátulas conseguidas por misiones o por mapa... No por intercambio. Ay, casi... Toco el agua. Estoy nomás de tocar agua. Y bueno, y la otra espátula que me da... Los cangrejos son por cambio de objetos brillantes... Que son de esas florecitas. Pero esa parece más fácil. Esa sí puede... Puede poder hacerlo porque necesito conseguir monedas, ¿no? Bueno, van a salir con monedas. Yo he acostumbrado que todos los juegos sean monedas. Va. Monedas. En realidad, ese es algo que quedó... De uno de los primeros juegos que tuvo esas cosas... O de, por lo menos, que yo jugué. Que es el Super Mario Bros. Que, tragidamente, en el juego juntábamos monedas. Que era todo para puntaje. Después se implementaron que esas monedas pueden servir en... O sea, en otro juego se implementó... Que las monedas conseguidas pueden servir para mejoras. O como en este caso de Bob Esponja para comprar objetos. Objetos que no son para mejoras. O sea, en la versión anterior que subió el canal de Bob Esponja... La batalla... La... No, esta es la batalla robótica. No, se me han dejado los nombres. Bob Esponja. La venganza robótica de Plankton. Ahí sí podía cambiar los... Las cosas que obtenía por mejoras. En este... No. En este... Por ahora no hay mejoras. Creo que se pueden... Conseguir las espátulas. Venga. Monsoon. Otra pérdida. Me falta un calzón. Cañón al carajo. Ahí están las espátulas. Ya llegué. Creo que sí tengo que situar la escalerita. Yo me estoy olvidando de los pendejos que están flotando en los globos. Bueno, hoy y es... Bueno, mañana voy a estar bastante ocupado edificando lo del galpón, como estaba diciendo. Hace un año más o menos que invertí 50 lucas. No es mucho. Mi hermano y el amigo también cada uno puso 50 lucas para comprar una máquina. Para fabricar papel higiénico. Y bueno, y todo se fue a la chingada, por decir. Por el tema de que nos agarró la cuarentena en pleno arranque. Y eso perjudicó todo. Empezamos a competir contra... Gente que no tenía más que competir. Hola, Gary. ¿Alguna novedad? Miau. No me digas. Calamar no se ha comprado un jersey nuevo. ¿Qué es un jersey? Hay cosas que no entiendo porque hablo muy bien español. Y ese español... No entiendo porque acá hay esas cosas que dicen en español. Vamos a abrir esta caja. Habilitarla. Hay cosas que hablan en español que acá en Argentina... O sea, que hablamos otro tipo de español. O sea, español latinoamericano. Sus cosas significan otras para nosotros. O sea, cuando dicen la palabra... O sea, para referirse a un... Por como decir un caracol de mar. Eso que está ahí en el piso. Bueno, también se conoce como concha acá. Concha de mar o algo así. Pero ya nosotros estamos acostumbrados a decir caracol o algo así. No una concha. Para nosotros... Esto significa una parte femenina. Parte... No sé si puedo decirlo acá en Facebook. Porque este es un juego muy infantil y... Voy a dejar de hablar de eso mejor. Bueno, eso es un pez. Lobo. Sí. Un pez lobo. No sé por qué usan así. Porque hay que recordar que los peces acá son... Como si fueran personas. No sé por qué. Tienen un pez lobo. Que vendría a ser como una persona gorda. O sea, una persona con sobrepeso. La usan como si fuera un munición en un cañón, parece. Venga. No sé cuánto se va a tirar esta serie de gameplay. Voy a 4.478 si no me vi mal. ¿Monedas? No, no, no. Me iba a 7.488 porque ahora voy 4.509. Bueno, esto se rompe. Bajo otro más. Y ahí abajo. Ajá. A ver ahora... ¿Para dónde me tengo que ir? Creo que para acá. No sé. Hay algo para golpear con la cabeza. Monsoon al trajo. Otra vez. Otra pérdida. No sé cómo puedo caerme ahí. Bueno, no lo van a ver. Pero me caí saltando para intentar golpear con la cabeza. Y terminé saltando muy al borde y caí al agua. Y vos, esponja, no sabes nadar. De casualidad. A ver, a ver. Bueno, caja habilitada. Acá creo que puede volver Patricio a congelar el agua. Pero no sé bien para qué. Ah, debe haber una media. Igual no me interesa conseguir todas las medias. Pero seguramente ahí hay una media para Patricio. Así que si alguien quiere conseguir las medias. Después si seguía por el gameplay. Por este gameplay. Ahí debe haber una media. Porque por algo está ahí. Y acá nomás cambiamos Patricio. Fue requerido por el Don Cangrejo. Un martillo jamonero está ahí en el vio. Ah, o sea que todo este parque le pertenece a Don Cangrejo. Opa. Judío nomás resultó ser. Los aplastaré. Ah, me están rebolando con robots hasta acá. Bueno, tengo que romper. Derrotar a ese robot de capaz que con un sandiazo lo puedo pasar. Chic. Se desapareció. Bueno. Creo que no solo destruí el robot. Sino que destruí el parque. Bueno, por lo menos un poco del... Bueno. Más del fish. Ah, mirá. Ahora arrancó la musiquita. Recién les escuchaba la música. O cuando rompí la vuelta al mundo se activó. Ajá. ¿Para qué me hacen bajar para acá abajo? No hay nada. No se ve nada. Bueno, totalmente al pedo. Parece que giró. Vamos a darle el malchucho jamonero a este. 5.000 monedas. No sé si me pide 4.000. O cuando me ha pedido un congrejo de la ciudad. ¿Regalos de madera? Ajá. No sé si... ¿Es necesario que le pegue con la sandía a esas cosas? ¿No le puedo dar panzazos? Mira la cosa. Como parece que hay huecos ahí. No sé si me voy a caer. Vamos a probar algo que onda. Bueno, pensé que me iba a caer por esos agujeros. Pero, por lo visto, no. Bueno. Si hubiese sabido antes, lo hacía antes. Bueno, ya hay una espátula abajo. Y al lado hay un hielo. La saca de alguna forma. Puedo llegar ahí. Ah. ¿Por qué me lastimó esa taza? ¿No es parte del escenario nomás? No sé. Me parece como que la taza giratoria me atacó. Epa. A ver, para allá. Nenito. Pantazo. Chau, robot. Ajá. ¿Y ahora qué hago? Bueno, ahora no encontré nada que hacer por ahí. Ahora se me voy para allá. La magia de la edición va a eliminar esa parte que estuve boludando. No sé si habrá quedado esa parte que estaba diciendo de que iba a ser borrada por la magia de la edición. Porque ahí me volví a perder. Caí. O sea, me caí en el piso. Casi me caigo de nuevo. Y eso es lo feo de grabar un gameplay narrado. Que tenés que estar borrando partes que salen mal. O dejarlo todo y que el video se haga muy largo. Entonces prefiero rectamente. Bueno, hay cosas que estoy diciendo que no se van a entender. A menos que retome la letra en la parte que iba. Y ahí sí se va a poder. Ahí está. Ahí había activado ya el caracol S. Y acá necesito agua de esponja. O sea, no mostré la parte en la que activé la concha, por decir. Pero eso necesito agua de esponja ahora. Porque ahí está el anzuelo. Ahora, ¿dónde encuentro para hacer un cambio con agua de esponja? Yata. Necesito hacer el cambio con agua de esponja para poder tirarme por el salto en bolsa. No me acuerdo cómo se llama la letra en España ese salto. Y ahora tengo que llegar de nuevo hasta allá. A menos que la magia de la edición me haga llegar hasta allá sin tener que mostrar todo el camino que hice. Bueno, ya creo que hablé demasiado. Entonces creo que lo voy a hacer llegar manualmente para cuando lo hago. Bueno, esta concha la había activado. No sé si se va a notar. Y apareció este resorte. Vale, esa cama elástica. Para poder llegar hasta acá arriba. ¿Dónde está el gancho? Ahí está el gancho. Vamos, gancho. Boing. Ah, una espátula. La espátula. ¡Najajaja! Ahora me tengo que bajar de acá arriba. No sé si esto servirá para hacerme saltar o como para hacerme bajar. Se movió para abajo me parece. Ah, sí. Me bajó. O sea, es como un ascensor rebotón. Y ahora... Bueno, sé que hay una espátula en el agua. Y de cómo llego a esa espátula en el agua. También creo que está cumplida la misión de Patricio que le dio Don Cangrejo. ¿Esto es un tobogán? Pero primero vamos a chumear bien que hay por acá. No. Creo que esto es un tobogán. A ver. Sí. Ya saqué la lengua. Es un tobogán. Demuestra tus habilidades con la lengua. Seguramente más adelante esto se va a volver más complicado. Porque está bastante fácil lo que son los toboganes. Bueno. Acá está medio jodido porque toda la bomba que hay. Ah. ¿Volví al mismo lugar? Volví al mismo... Sí. El punto de partida. Bueno, entonces no me mareé ni nada. Ahora... Bueno, estaba diciendo que... Debe estar por cumplida la misión que se le dio... Bueno, bueno, tengo que hacer un cambio acá. Que se le dio a Patricio por parte de Don Cangrejo. Así que ahí tengo seguramente otro premio para reclamar. Bueno, acá el resto. Esto le pertenece a Patricio. ¿Por qué Bot Esponja no puede levantar cosas pesadas? Venga. Ajá. Creo que está mareado ese rostro. Venga. Y acá quedó este. Con un martillo jamonero. A ver, para acá abajo. Record Cholib. Ah, no te patináis, gordo. Bueno, ahí tengo para hacer un cambio. Ah, ya tengo que retirar a Sandía. O sea... No, no era para hacer cambio igual. Una caja se activó. No sé... No sé dónde me va a mandar esto. A ver. Me mando al principio. No, me sacó. ¿Me sacó del mapa? Creo que me sacó del mapa. Sí, porque este es el mapa de... Donde estaba Larry. Están las cosas que hay que activar. Vamos a volver al juego de esponja. No sé. Porque creo que esta cosa tengo que activar en esta torre. Sí. Pensé que no, porque no aparecía en ningún punto, pero justo salte y lo toqué. Ah, ese era el que se había robado el bronceador. Entonces con esto ya tengo cumplido lo de Larry también. Vamos. Bueno, me manda... Bueno, de un solo salto me le mandó con Larry. Enhorabuena, Bob Esponja. Eres el rey de la playa. Aquí tienes una espátula de oro. Aquí tienes una espátula de oro. Faja. Qué calor que tengo. Bueno, igual estoy bastante atrasado con lo que es subir el juego de bode esponja. ¿A dónde estoy? Creo que estoy en este mapa. Otra vez. Bueno, acá me faltan tres espátulos a conseguir. Ah, mirá lo de los nenitos volando. Don Cangrejo creo que ya la dice. Vamos con Patricio. Patricio es el que tiene que reclamar. Sí. Recompensa. Tengo que reclamar de la señora Puff. También. Bueno, sí, sí, terminé de bajar los nenitos. Vamos a probar qué onda. Tengo tres para reclamar. La señora Puff. Me falta uno. ¿Dónde está ese nenito que me falta? Ese Pringao. No sé qué significa Pringao. ¿Hay algún nenito a la vista? Sonó muy estilo depravado esa pregunta, pero... Todos flotan ahí arriba. No necesitan que le echen una mano. Toma eso. No veo globos. No veo globos. ¿Algún globo a la vista? Veo los monzuns nomás con su paraguas flotando. Y aparte de eso están los dragones. Casi me parte el rayo. A ver... No sé dónde... Ahí está el nenito. Y ese nenito creo que es el último, si no me equivoco. Me cuesta hablar porque tengo la boca paspada. Va una llaga, tengo. De adentro de la boca, la parte de arriba. En el audio superior interno. Me salió una llaga. No sé si esa llaga me salió del tema de los nervios por todo el problema que estoy pasando ahora. ¿Mi héroe? Has salvado a los niños, así que aquí tienes una espátula más. Ahora me faltan dos en este mapa, yo le digo. En la laguna Pringosa. Y todo eso lo voy a anotar, como dije, en la descripción del video para los momentos en los que conseguí. Por si a alguien se le dificulta encontrar la espátula que sirva como guía. Dos espátulas me quedan. ¿No has recibido este encargo? Este, no sé. ¿Qué encargo puede ser este? Hay un encargo acá. No sé qué encargo debe ser. Vamos a probar si voy a hablar con Gary, que está cerca del encargo. ¿Sabes algo, Gary? No. ¿Sabes? No. Gary no sabe nada, parece, del encargo. Ajá. Capaz que por acá afuera nomás que está cerca. No hay moros en la costa donde puede haber una espátula de oro. Si yo fuera una espátula de oro, ¿dónde estaría? ¿Hay una media? ¿No es espátula de oro? Bueno, esto está cerrado. Vamos a pasar por acá. Otra vez se volvió a construir esto. Supongo que por el cambio de mapa. Y el regreso. ¿Sabes algo de esto, señor burbuja? Ajá. Dame algo. Bueno, él no sabe nada de la espátula, parece. Claro, ella no dijo dónde está la espátula que tenemos que ahogar. Bob Esponja. El brincolín. No me acuerdo de la disciplina en la que es de saltar por todos lados, dar piruetas. Si no hubiese dicho que Bob Esponja es uno de esos. ¿Robot destruido? Ay, que encima me iban a pegar. Pensé que era un ataque que venía atrás mío, eran las moneditas. Que llueva, baja Montuño. Queda un martillo jamonero. Y estoy perdiendo tiempo buscando las espátulas. Ahí hay una concha. Una ostra. Una ostra. Es una ostra, no es una concha. Una ostra para activar esto que acá me lleve a la espátula que me falta. Una de las dos espátulas. Bueno, una debe estar donde está un cangrejo. Y la vida además donde está. Está en el agua. Y resulta que acá necesito a Patricio. Todo el camino largo para llegar con Patricio. Espero que... Bueno. Tendría que estar reducido. Pero ahora supongo que por conseguir esa media. No va a estar tan reducido como debería estar. La parte del viaje de Patricio. Hasta... Hasta la parte donde está la misión de la concha. O de la ostra que había habilitado. Como tengo que agarrar una shanty y tirarlo. Y pasé con Bob Esponja. Y Bob Esponja no puede. Tengo que llevar a Patricio. No sé por qué no agregan un botón que puedes apretar. No sé. L2. O R2. Y hacer aparecer a tu compañero. Hacer un cambio ahí. Como era en el juego. De PlayStation 1. Box Bonnie Lost in Time. Que podías cambiar con el demonio de Tafania. No. Lo hace más complicado. Tienes que ir a una parada de autobús. Que no te la dejan a mano. Para hacer cambio de personaje. Y ahí termina todo porque perdés tiempo yendo a buscar esa parada. Y después traer el otro personaje hasta el punto donde estabas recién. Pero con el equivoco. Casi me caigo. Con el personaje erróneo. Listo. Había una espátula acá. Ahora necesito encontrar donde está la última espátula. Pero creo que... Sí. Esa espátula tiene que estar donde está un cangrejo. O estaba en el agua. Acá me marca que está lo de Don Cangrejo. Es la que está en el agua. Ahora tengo que llegar. Encontrar una forma de meterme en el agua. Salteado todo. Más resumido. Creo que se veía desde lejos que por acá había algo. Sí. Desde lejos se veía. A lo lejos se veía un puentecito. Jodiendo un poco con la cámara. Me pude encontrar el camino. Así que directamente resumí. Me vine lo más cerca posible. No creo que llegue porque por algo hay otro hielo acá. ¿Puedo activar dos hielos? Ah, sí. Se puede activar el tiempo de un hielo. El timing sería tirando otro hielo. Se puede extender a... O mejor dicho, reiniciar al tiempo máximo. Y esta es la última espátula de este mapa completo que me voy a hacer. Bueno, ya tengo... No sé cuántas espátulas son. Son siete o ocho. Uno, dos, cinco, seis... Ocho espátulas. Lo único que me faltó conseguir son las medias. Me faltaron cuatro medias, pero... Yo con conseguir la espátula ya estoy. Yo quiero lo que es de Bob Esponja la más. Y... Bueno, acá tengo varias cosas por conseguir. Y es todo en el mapa principal. Claro, tengo que conseguir un montón de cosas en el mapa principal, pero... No sé. Un par de cambios calcetines con Patricio. Ahora me va a dar... Por lo menos una espátula le voy a sacar a Bob Esponja. Aquí tienes tu plántula de oro. Una... Espatula. Espatula. Lo siento. ¿Me alcanzará para otro? No creo. No sé cuántas me deben faltar para completar las diez de nuevo. Bueno, hasta acá queda este episodio número tres de Bob Esponja. Batalla profunda de bikini rehidratado. Vamos a acercarnos al próximo mapa que va a ser el próximo para el capítulo número cuatro. Y hasta acá queda esto. Nos veremos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!